Arranco este video así, un rastrojero de vuelta adentro del galvón. Bueno, este rastrojero lo saqué para probar como quedó y nunca más lo volví a meter. Lo usé, no sé cuánto tiempo hace ya que lo vengo usando. Bueno, más que probado que andaba bien y se trabó la caja de cambio. Así que la tuve que sacar. Para sacarla no sale por el espacio que tiene ahí, así que tuve que correr motor para adelante. Estas salen fáciles, se le saca de abajo el puente y ya está. Bueno, esta la tengo como plan B, si no llega a tener arreglo la caja de cambio, voy hasta poniendo esta de cuarta. Está impecable, está de cuarta. No tiene jugo, la directa, la cola de caja, no, está todo perfecto, los cambios entran. Es una caja nueva, ya la destapea adentro, está impecable, no tiene ni una picadura de nada. Después embrague, tengo este nuevo para poner. Y este el que le saqué. Un baleo lindo, está bueno, buen cuerpo todo. Ha patinado porque tenía aceite. Lo que pasa es que yo me pasé de aceite en la caja también, esa me la remandé, le eché mucho aceite. Ahora la estoy sacando. La caja de la que tenía puesta. Todo el aceite que le saqué. Debe tener más de un litro. Ya desarmé ya el tapón esto, no sé si se alcanza a ver. Pero la cantidad de hierro que tiene pegado en el imán. Bueno, bueno, espero que te sana. Se me atrapó la segunda nada más. Es como que la selectora no se desenganchó. Así que la voy a estar desarmando. Lo que pasa es que estas cajas no me gustan. Todas las veces que desarmé de esta caja nunca las armé. Porque siempre se termina... Bueno, la que desarmé una vez tenía la directa rota. Otro tenía el bolillero. Bueno, hizo romper los dientes. Otra se me... Bueno, cuando uno desarma acá tiene una jaulita de plástico que toda reseca. Quemada la jaulita esa. Cuando la desarmé se... Había que ir a comprar el bolillero y salía lo mismo que salía el bolillero. Nos compraban en un chatarrero. Una de estas, creo que era 25 mil pesos. La misma caja. Así que directamente compramos la caja armada y la vendieron por aluminio. La vendió el dueño. Recuperó algo. Como son cajas baratas. Y bueno, yo voy a tirarme a ver qué pasa. Pero está buena esta. Lo que sí, sí la había pasado de aceite. Pero no lleva tanto. Bueno, vamos a ver cómo sale. Ahí ya le subí en el... Hice un videíto corto para la gente que me preguntaba por esto. Que cómo va conectado el tema del cardan, las adaptaciones de la selectora. Así que eso ya lo pasamos por de largo. Era para mostrarnos más lo que iba a seguir haciendo con el rastrojero. Y una vez, ahora que ya entró acá, vamos a ver con qué sigo. Vamos a ver. de verdad que la torre Tiene que ser fácil, vamos a ver qué pasó ahora. No sé si se alcanza a ver, pero bueno, ahí hay metido la segunda, zafó de la selectora, esta es la que selecciona el campo, no, la que selecciona, bueno, esta es la que selecciona y esta es la que mete el campo, es así, bueno, ahí se nota, este se desenganchó, tiene que quedar parejo siempre, se soltó, entonces esto no lo deja volver para atrás. Yo digo, si se desarme la caja por esto nada más, no lo puedo creer, pero bueno, hay que hacerlo, no me queda otra, no se puede desarmar, busco algo, está calentito acá, no, hace frío, hoy hace frío. Si llega a hacer esto así es para querer cortársela, pero bueno. Me aguantó poco el desordenador este. Acá tengo, acá tengo un guapo, tengo un quilombo, los estornilladores usé con la masilla, pero estoy improvisando. Ahí está, ahí lo saqué. Ahí está. Listo, se destrabó la caja. Todo, todo el laburo que hice de sacar la caja, arrastrarme como víbora ahí abajo, ya está arregla. Qué cosa. Fíjate, no. Uno, dos, cuatro, y la quinta que estaría afuera, que sería esta que mueve la horquilla. ¿Por qué no muevo la horquilla? Ah, la horquilla es esta, la de quinta, quinta y marcha atrás de acá. Bueno, vamos a estar armando de vuelta la caja. No, pero igual voy a ver esto, lo voy a revisar, seguro que le está gastado o algo, porque no puede haber zafado así. Esto tiene que ser bien filoso. Si se redondeó, zafo. Sí, está redondeado. Bueno, eso lo tengo que afilar bien. Y listo. Tanto trabajo, por nada nada, porque no me va a dar pelea esto. Ahora voy a desarmar. Bueno, ya saqué la parte esta. Lo voy desarmando con cuidado, poniendo todo en el mismo lugar. Ya tengo experiencia de haberlas desarmado, como dije. Nunca armé una, ¿no? Pero siempre la desarmé. Voy a tener que salir fácil. Sí, no, todo sin fuerza sale. Esta es la quinta, un agregado que se le hace a la caja de cuarta. Bueno, esto lo pongo siempre con cuidado todo, para volver a armar en el lugar. Voy a estar sacando la carcasa esta, la de la selectora. Así, relleno. Relleno esto que está. Ahora que se corrió este. Se alcanza a ver. Bueno, ahí, ese pedacito ahí está redondeado. Y eso está bien cuadradito, bien filoso, para que no pase eso que zafa en el cambio. Quedan dos metidos a la vez, como me pasó ahora. Como no hace. Lista quiere rango, que mando a hacer la tierra sobre un gasto. Y así que es el nombre. O jueves. ¡Gracias! Estaba todo orgulloso, lo bautizamos mugroso, se daba miedo tocarlo, y ahora tengo que desarmar para rellenar una chapita. Bueno, voy a estar rellenando, lo tengo que sacar porque tengo que golpear el pernito, el pernito de este lado, ya está muy golpeado el otro, o lo trabajo puesto, ahora voy a tener que meter lima, y si lo saco lo trabajo con la mola. Hombres que en su largo hablado, meritan la soberanía, a la paz de coche y vida, venden al mejor top, y llenan el tirador, con su charla tan herida. Sí, pero no hay un poco de una de las papas, que, por último, no hay nada que hacer, pero, ya está muy bien, y es muy bien, con su charla tan herida y en su casa, y, 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 y. Y, 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 y y, 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 y... Quedó justito. No tiene nada de juego ahora. Está suelto, ¿no? Estaba probando. Correlo más bien. Quedó bien ajustadito. Ahora lo lavo, meto pegamento y vuelvo a armar. Acá ya está todo listo para armar. Todo lleno de formador de junta porque no tengo junta. Después, una de las cosas para tener en cuenta, si alguno va a desarmar, ¿no? Son las trabitas de la selectora y la bolillita. Una cosa que no le presté cuidado. El resortito. Eso va en el agujerito este. En este agujerito va primero esta que sostiene la... ¿Cómo es? La del medio. Que esto permite, se corre del lugar para habilitar la varilla que se corra. Bueno, para que esta no se caiga, uno la tiene que desarmar a la caja de cambio con la horquilla así. O sea, pata para arriba la caja. Para que no se caiga. Si no, cuando uno lo da vuelta se cae esto. Ahora para armarlo, cuando se sale así, hay que ponerla bien a nivel, empujarlo despacito y un golpe seco que vaya derechito. Cuando eche una bala, para que no se salga. Igual, está diseñado para que, cuando en el agujero pueda... En el agujero no se caiga para los costados, pase derecho. Se puede tranquilamente armar de acá. Pero hay que tener cuidado, hay que evitarlo. Yo lo tuve que andar pescando de ahí adentro, se había caído. En un descuido me olvidé y ya la zoné. Bueno, ahora voy a estar armando esto. Ya le rellené las levas estas. Lo probé y anduvo. Ahora vamos a ver cómo queda. Una vez que esté todo ajustado. Pero así, flojo, quedaba bien. En lo apunte que tengo de desarmado esta caja, dice que hay que sacar el segurito de acá. En teoría, ¿no? No, es imposible hacer eso. Porque dice que tiene que quedar puesto el eje de la selectora este. Para el desarme. Nada, no se puede. Así que, ahora está armada. Y quedaron bien. Ese fierrito que va acá al eje es una trabita que hace que se turnen la selectora. Que se turnen y no entren dos cambios juntos. Es para eso lo que va. Bueno, ahora me está armando. Me falta poner los dos seguritos. El engranaje de quinta. Y ya estaría listo. Difícil filmar con una sola mano. La otra. No es muy importante. Incluso. La otra. Ya estaría listo. Quería llevarlo a un apretador. No te baje la estrella. me voy a ir llevando con el tornillo para no golpearlo va a ser la primer caja que arrube, si llega a ardar estoy lijando el volante, matando el brillo, sacando la grasa estaba hecho un espejo, por eso brillaba tanto patinaba, no patinaba mucho tampoco, pero la hacías de fuerza y se largaba voló, y yo pensé que estaba jodido, nada más está todo buenísimo yo a otra cosa no le di importancia, y la caja de cambio la pasé de aceite no sé por qué le metí tanta cantidad empezamos a armar un poquito trabacita, todo que no se salga, que no haya fallado me tengo que ir a buscar a la llave alien que va acá ya queda la caja colocada va a colocar, faltan todavía dos tornillos los alien de cada punta pero ya calzó, ya se alineó, le puse el tornillo arriba hice más incómodo, hizo que tengo unas cositas un carrito casero para poner en la caja de cambio igual, me dio el laburo, me dio trabajo pero ya está calzado, ahora ya le pongo los alien esos largos, los tornillos y ya quedaría, quedaría listo le hace falta una lavada, huele el rastrojero mucha lluvia acá tengo que poner una buena lavada con la hidro y empezar a pintar por lo menos le voy a dar antióxido para que no se siga oxidando está firme todavía cambiar los zócalos ya tengo todo armado la caja de cambio ahora me voy a poner a hacer el cardan lo voy a dar vuelta esto que está acá, este tiene que ir para atrás y esto tiene que quedar adelante así que ese detalle lo está corrigiendo ahora lo voy a cortar al cardan de vuelta, lo voy a volver a soldar lo voy a hacer todo esto ahora antes de mover el rastrojero porque una vez que lo saco afuera pisa a la calle y ya no lo meto más de vuelta entonces voy a aprovechar a hacer todos los trabajos que tenga que hacerle ahora antes de sacarlo acá estoy preparando el cardan, ya lo desarmé este lado corto iba para el lado de la caja y estaba funcionando esto sobre el bolillero y que pasa que palanqueabas cuando se iba el movimiento para arriba todo bueno hacía un golpeteo apenita es, pero cada que trabaja la suspensión cada tanto se le da por vibra así que ahora voy a estar cortando esta parte lo voy a poner acá, lo voy a soldar bien al fondo ahí voy a poner el rubleman que trabaje esta copita la voy a cortar la voy a pasar a este lado y este lado para acá voy a estar cambiando la forma de funcionamiento del cardan voy a dejar la espiga macho en el cardan corto así el cardan largo bueno se hace con extensible listo, ahora ya estoy en la parte que voy a soldar ya le hice pasar de largo a la espiga acá lo sueldo después corto con la moladora acá y ya me queda la pista para el bolillero este es un rubleman de gana 44 de infección así que bueno le pongo ahí la que trabaje sobre esta pista el rubleman y queda todo corredizo esta parte voy a estar utilizando este otro para que trabaje o sea que este va a quedar cortito y la torta esta la corto y la sueldo en el lugar este y esta la saco y la pongo acá en el cardan largo iría para el lado del diferencial y quedaría el corredizo del lado del diferencial en el cardan largo y el corto quedaría con la espiga así trabaja más fijo y no absorbe el movimiento que me hacía esto me hacía cuando estaba trabajando al revés me hacía palanca entonces cuando estaba que trabajaba el diferencial se notaba que yo levantaba las ruedas de la carrocería y tenía como una travita se trababa la cruceta entonces ahora no lo va a hacer más espero ya está bueno faltaría después darle unos toques después lo hago con la lima que entre bien ahí del cuerpo así lo hago bien plano ahora estoy cortando acá y ahora queda bastante recorrido esto hace tope ahí así que va a hacer tope contra el bolillero si se llega a exceder pero no cree ya tengo de soldada la torta y la copita bueno ahora que está armándolo en el corto este le puse unos bolilleritos para que giren voy a ir centrando lo más que se pueda bueno una de las fallas que encontré es que esto se movía así se ve que estaba mal tiene un golpe porque está doblado algo como si lo puedo corregir capaz que si corregía esa parte que estaba doblado no vibraba me confié pensé que estaba sano el cardan este bueno creo que está saliendo esto tiene en esta forma uno después lo escuadra bien porque si tiene que estar el caño bien cortado eso si bueno es justo la escuadra que tengo que dar la vuelta pero tiene que estar bien cortado el caño yo eso lo hago con un diario lo escuadro para que suelte bien bien derechito tuve que improvisar todo esto para poder alinear el cardan esta parte no quería quedar ahora lo voy a estar saldando y corrigiendo porque seguro que se va a querer ir tenía un salto de medio centímetro el chirimbolo que le puse a otro bueno la cosa que quedó ahora lo sueldo bien espero que quede mejor de lo que está estoy sacando la calefacción voy a ver donde perdía agua bueno todo eso sobre todo que voy a hacer mugre a patadas así que eso lo voy a tener que estar armando voy a sacar el motorcito limpio para brisa cayeron hoja y siguen cayendo hoja está todo oxidado todo eso lo voy a pintar adentro voy a empezar de adentro para afuera nada el tema pintura voy a sacar todas las goteras que tiene en el frente esta parte tengo que arreglar ahí está pinchado y eso se saca del lado de adentro así que bueno el tornillo que se corte lo voy a estar cambiando un agujero ahí un agujero acá no igual está recuperado no está tan feo la calefacción la saqué está toda desarmada el radiador está descootado un caño una pinchadura por ahí vamos a ir a poder recuperar que manera de tironia todo esto todo está allí la planta papa bien abonada tenemos acá otra parte más todo esto tengo que repararlo sé que esto es para que no entre agua cuando usamos el desempañado la ha juntado tierra se ve que todo esto lo pudre con el tiempo acá ya saqué todo estoy mirando lo que hay que reparar en aquella parte se notan los agujeros sé que por ahí entraba agua y bueno y esto también que estaba picado el cajoncito tengo un par de mangueritas cosas ah esto ha sido del zorrino si volváis mangueras no sé de qué son bueno todo esto que tengo que pintar lijar, pintar, acomodar voy a arreglar bien también el buchi este que dejo un espacio ahí esta chapa no era de acá era del otro rastrojero y sé que no es lo mismo el motor de la calefacción destrabó pero le puse corriente cuando lo había puesto cuando estaba puesto y no anduvo tengo que ver cuál es la falla y este anda cuando quiere también lo está desarmando y mirando acá para que le faltan carbón siguiendo con el desarme voy a hacer ahora voy a sacar los zócalos esto se los voy a terminar sacando así le pongo el zócalo nuevo se va a querer revirar todo pero ya está lo voy a sacar después lo voy a ir acomodando empiezo de cero de vuelta le muestro los zócalos estos son los zócalos a ver si encuentro acá está el pedazo de zócalo que llevé de muestra este es el zócalo del rastrojero le pedí a la dobladora que me lo haga me lo hizo en en el 18 así que se va a lucir el rastrojero con el nuevo zócalo pasando todo de vuelta por el desarme esta vez todo más fácil menos podrido igual la he juntado mugre no lo lavé tampoco como se rompió y terminó de trabajar y entró acá dentro tengo que ponerle un fierro ahí soldado para que no se cierre todas esas cosas ¿no? pero acá voy a empezar desde cero que se desalinee todo lo que quiera de manera que le voy poniendo las cosas voy a ir alineando así que voy a arrancar el zócalo ese ese zócalo estaba bueno pero son dos distintos no tienen la misma forma el de atrapa así que es casero así que ahora uno solo ya con eso arranco desde abajo está todo revirado todo torcido y después lo tengo que empezar de cero la unión vamos a terminar sacarle el óxido que le queda y lo podrido que le quedaba era el zócalo toda esta parte de ahí adelante y empezar a terminar a soldar bien el techo ¡Gracias! 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 ya me se me fue la mano con la moladora así que voy a tener que hacer el cajoncito desde acá atrás lo hago directamente con el zócalo lo paso de largo toda una sola línea hasta allá hay que improvisar ahora desarmé todo el cajón y para el molde está todo podrido no sirve más una chapa re débil ahora con ese zócalo se va a reforzar todo esto lo pulo bien le hago un agujerito ahora con la máquina agujerear y le voy soldando por punto la máquina agujerito y le va a ir con la máquina y le va a ir ¡Suscríbete! 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 Este soca lo están mirando con el original es un poquitito más ancho a ver, este es el original sé que este era el modelo original el chapa finita acá está el que le saqué y el que le saqué el calzaría por arriba como queda bueno, así que me va a quedar un poquitito más con más saliente de soca me va a quedar en el borde este acá va a pasar lo mismo bueno, pero no va a quedar feo y allá voy a tener que hacer coincidir en el guardabarro como se va un poco algo vamos a inventar va a quedar como los autos para correr para derrapar todo ensanchado de abajo el rastrojero va tomando línea después vienen las manijas de puerta voy a hacer todo un lado primero voy a trabajar todo este lado y después me voy a pasar para el otro me cansó la mecha chapita del 18 bien reforzado esta era finita qué diferencia hay una cabina este es el del 80 y este es el 79 durísima una diferencia ahí en cabina esto tiene buena chapa le han bajado la calidad en el último año ya estoy armando todos los cajoncitos tremendo rescate de rastrojero me quedé sin chapa así que empecé a cortar un perfil C es bien grueso está quedando todo pero bueno pobre el que tenga que desarmar algún día estos de vuelta para hacer algún parche le estoy soldando por todos lados el cajoncito queda todo re firme está quedando muy bueno esto no pensé nunca que iba a rescatarlo tanto así esto que está acá arriba ahí me golpea pero porque esto está todo suelto el marco tiene que ir para adelante solucionando eso la puerta pasa lo más bien se sigue el día domingo el trabajando ya está todo armadito los cajoncitos todo como me quedé sin chapa empecé a usar a cortar un perfil C ya está todo armado ahora estoy con el tema de las manijas esta es la manija original viene con aluminio ahí que se quiebra siempre esta es la única sana que tengo y estoy por adaptar ahora unas de Peugeot 404 bien reforzada yo sé que no se va a romper nunca tira de distintas formas lleva dos tornillos donde tira en cambio la de rastrojero tira de acá adelante bien de la punta y de acá cuando empieza a fallar ya se rompen re fácil este va a quedar hecho un tanque de guerra así que voy a estar adaptando esta aparte tengo las cuatro y ya me metí para adentro ya presenté la puerta le saqué uno los bollos que tenía acá bueno me queda acá un poquito todavía que esto después lo voy a sacar lo voy a hacer ventosa con la misma la mic caliento y saco para afuera y dejo que se enfríe lo voy a endurecer un poco después le paso el disco flap y se vuelve ahora tengo que arreglar eso y acá bueno me voy a alargar a cambiar las manijas esta es la que voy a estar usando de este modelo ya saqué las medidas para centrarlo esta es la que tenía y esta es lo que tiene que se quiebran ahí todas las que tengo están quebradas ese ganchito de aluminio la que va acá así que le vamos a poner esta y esta no tiene nada para que se quiebre y un niquelado re lindo y ese cuando está pulido se va a lucir el rastrojero arrancó con algo así no mal al final ya le estoy metiendo ganas les voy a mostrar como queda la manija esta abre porque necesita un movimiento cortito está sin traba sin las bisagras puestas bueno la cosa que claro tienen poco movimiento las del rastrojero demanda mucho más movimiento más esta bisagra de acá necesita que mueva hasta allá el fondo así que bueno a modificar había quedado re bonito parecía fácil se complicó para atornillar esto ahora tengo que sacar la cerradura hay que sacar la cerradura así o sí porque el tornillo queda bueno en aquella ahora que voy a hacer la voy a correr un centímetro en vez de ponerla ahí como la puse en la otra ahí le voy a correr un centímetro más acá y voy a hacer trabajar esto le voy a poner acá una guía para que no se salga y lo voy a hacer meter adentro de la chapa para que tenga más movimiento de poner la manija la voy a poner ya está decidido bueno la puerta le pegó una pelada más o menos le saqué todo me enderecé bastante esta parte todavía me queda hace un poco más de ventosa quiso terminar ahí tengo que tapar ese semejante agujero que tiene y ya estaría listo casi todo este lado bueno y cerrar todo esto poner bien el vidrio las máquinas ya un poquito más bueno la cosa que quería mostrar esto de la cerradura en un momento el trabajo que estoy haciendo porque es re aburrido es probar desarmar, armar, desarmar, armar cada rato ya lo me había terminado es que la misma que nunca uso es que no me voy a retirar eso es el otro parche vamos a acudir lo cortamos justito nada que la masilla no lo pueda arreglar una buena pulida, ah el rastrojo, falta poquito quedo la puerta, a ver si cierra bien, ahora le tengo que hacer una terminación aca y esta desprolijo una terminación bueno con las puertas de al lado, voy a poner una curvita aca los parches abajo, bueno el vidrio esta con la madera ahora, pero el vidrio sube y baja lo creo, tengo la maquina que voy a poner el vidrio bueno, re suavecito sube, no se hamaca nada, todavía no esta terminado, igual esta todo firme voy a poner la madera para que se nos caiga el vidrio, se nos rompa el vidrio encima que no tengo le faltaría burlete para que sea mas silencioso, pero va, la linea quedo todo bien, bueno esta parte ya quedo, todo lo que es puertas ya están reparadas, no esta esta alineada ahí, esta sin atornillar las bizarras, pero ya la cerradura va a quedar, después para que abra la cerradura la de adentro, porque el vidrio que tiene ocupa todo el ancho, entonces no me deja pasar por ningún lado la varilla, las varillas de estas puertas, bueno como esta la original trabajan acá adelante, trabajan acá adelante a esta altura y tiran las varillas del otro lado, del lado del ventilete y este como no tiene el ventilete entonces no me permite hacer esos movimientos, así que voy a estar inventando un par de movimientos, leva ahí para que me abran las puertas y el vidrio cuando baja todo se apoya acá, igual que en este, se apoya el vidrio contra el panel casi, no deja casi nada de espacio y no quiero sacrificar lo que es el vidrio, quiero que se baje todo completo, no como los autos modernos, las cametas modernas que se bajan hasta acá nomas, yo quiero que se baje todo, que se pierda el vidrio hasta adentro, y bueno si no puedo lo voy a terminar haciendo como las cametas modernas, pero la idea es esa, de hacerlo que el vidrio baje todo, que se esconda todo el vidrio dentro de la puerta, después las manijas manija esta de Peugeot quedaron muy bien, todavía faltaría la gomita, ahora cuando lo pinte, si le voy a poner una gomita, le voy a cortar una juntita ahí para que, para que se lleve, no se meta el agua, pero el botón que pasa al fondo, queda una manija bien firme, cerradura a las puertas, estas las llevan, lleva cerradura acá, así que no, no habría problema con el tema de, no me hace falta manija con llave, bueno voy a subir esta parte del video, y prometo subir después más adelante, porque ya esto de acá sale, sale alineado, y por lo menos con una capa de antióxido, nos vemos gente, gracias por el aguante que me hacen